Muchas gracias compañeros en estudio, nos encontramos con Johnny Mamani Ponce, ex candidato al distrito de San Miguel, destacado columnista político aquí en el distrito de San Miguel. Don Johnny, ¿cómo observa usted el tema de las obras del gobierno regional ejecutadas tanto en el distrito de San Miguel y en la provincia de San Román? Bueno, entre todo un saludo especial a toda la provincia de San Román y la región Puno. Sí efectivamente es lamentable que las obras de arrastro inclusive están siendo abandonadas en nuestra provincia de San Román. Es el caso del estadio que tampoco se ha concluido, materno infantil igual estamos. Y a esto se suma la inoperancia de parte de los consejeros que nos representan a la provincia de San Román que poco o nada están haciendo el trabajo. No tenemos comunicación de parte de ellos cuál es la labor que han cumplido durante el año 2023. Ha pasado ya más de un año que estamos acá y las obras siguen abandonadas. Y es lamentable y bueno pues una vez más creo que la población se ha equivocado al elegir las autoridades. ¿El gobernador regional ha satisfecho tal vez las necesidades en las 13 provincias en su primer año de gestión? Bueno, yo creo que no se nota el trabajo, por eso digo que están abandonadas inclusive las obras de arrastro que contaban con su presupuesto. Y durante el año 2023 prácticamente durante todo el año no se hizo casi nada, en Juliaca al menos. Y es más que Juliaca ha dado mayor cantidad de votos para que pueda salir como gobernador, pero sin embargo se está olvidando de esta parte. Ha paralizado algunas obras y los que estaban proyectados no han iniciado. Efectivamente, ¿no? O sea, ¿cuál será el motivo? No entendemos. Yo creo que hay profesionales que están en la capacidad de poder tal vez continuar con estas obras y se pueda concluir lo más antes posible. No creo que un periodo más el materno infantil quede abandonado desde la gestión de fuentes, ¿no? Entonces yo creo que es oportuno de que los consejeros también se pongan a trabajar y puedan reclamar en beneficio de lo que es la provincia de San Román. ¿Qué obras se necesita en Juliaca? Bueno, ahorita por ejemplo, Juliaca necesita un hospital, ¿no? Necesitamos por lo menos que se concluya lo que es materno infantil. Otro, lo que requerimos pues prácticamente es en el caso de seguridad. Ahorita prácticamente está habiendo mucha inseguridad. Ya creo que nos está rebasando y bueno, pues ahí sería bueno implementar tal vez con camionetas, cámaras de videovigilancia, entre otros, ¿no? Y eso yo pienso que debería dar prioridad a lo que es el gobernador regional. En San Miguel hay obras pendientes, el puente San Ilarión, el centro de salud, la revolución, que eran proyectos que ya tenían presupuesto y no inician. Efectivamente, creo que están iniciando, lo están paralizando, tal es el caso, ¿no? De la segunda circulación que pasa por allá, por el distrito de San Miguel. No se está priorizando, también ya se tenía un expediente ya para la elaboración del puente, ¿no? San Ilarión para que puedan comunicarse, pero sin embargo tampoco está en abandono, ¿no? No sé qué está pasando con los dirigentes también, no sé si están haciendo el seguimiento. Información desde la provincia de San Román, Reinaldo Puma, Fachamama Radio, La Voz Aturalia.